hola amigos de youtube como están les habla vanete sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de juego de tronos hablando sobre la taberna empezamos bueno estas son las cinco bonificaciones que te va a otorgar la taberna no y cómo vas a aumentar esas bonificaciones este teniendo más amistad con tus comandantes y un momento mi amistad con los comandantes dándoles obsequios y estos son algunos de los principales obsequios no me bueno me faltar no recuerda que cada comandante quiere o sea te pide mediante palabras su obsequio por ejemplo este comandante te dice tengo hambre pues le das comida no no le des postres para que aumente por dos los puntos de amistad los que te dicen postre por ejemplo andrea le das postre los que te dicen armas o algo relacionado a armas le regalas un árbol los que dicen joyas o algo relacionado con las joyas le regalas una joyería y te dice vino o bebida le regalas bebidas si te dicen libros le regalas libros y así sucesivamente no bueno o al aumentar con la aumentar amistad vas a obtener una bonificación por cada nivel y de acuerdo a eso tú vas a ir ascendiendo a las recompensas no tanto activas como pasivas por ejemplo esta de liderazgo es pasiva porque siempre lo vas a tener no no se te va a generar cada cuatro horas como lo es aptitud que te va a ayudar a acelerar a cierto tiempo bueno cuáles son los comandantes principales que debes subir bueno por lo general los que tienen tres beneficios por ejemplo salsa te va a ayudar tanto en finanzas aptitud lo que es producción o aceleraciones como se dice y también te ha ayudado te va a ayudar a expandir tu ejército y tu tamaño de incursión otro comandante útil es rob lo que es combate otro comandante podría ser crisis no te va a ayudar a generar tropas y te va a ayudar a acelerar otro comandante muy bueno de sector andrea por ejemplo si quieres expandir tu ejército 6 también si tú quieres aumentar tus habilidades en combate y así no o sea tú debes priorizarlo hay comandantes que te dan tres bufos y hay comandantes que te dan dos bufos pero de acuerdo a las estrellas vas a ir aumentando más o menos a comandante no por eso que te aconseje que subas a roba salsa a héctor oa cualquier otro comandante free to play o peito y que tengas por ejemplo tío que es otro comandante bastante bueno en fin no te voy a hablar de cada comandante sino el vídeo se va a hacer demasiado largo también lo que tú vas a necesitar es generar cofres no más cofres más regalos más regalos sube más rápido bueno como genero esos cofres actualmente está el evento prueba selic que tú en la tienda vas a generar dichos cofres por barrer dichas etapas también vas a generar cofres por parmear puntos también vas a generar cofres también están los cofres de amistad en el evento recuerdos arcianos también están los cofres de amistad diarios que se obtienen que se generan mediante haberle pegado una vez al jefe de alianza no dependiendo de tu posición tú vas a generar cofres dorados o cofres morados y eso te va a ayudar bastante a conocer tus comandantes y también lo que me olvidaba decirte es que beneficios que bonificaciones debes priorizar bueno si eres un lord o lady iniciante que está recién adentrándose al juego yo te diría que te priorices construcción de ciudad y expansión de economía y si eres un loro lady avanzado pues los tres últimos que te va a ayudar a generar tanto tropas te va a ayudar a tener un porcentaje de combate no y también te va a expandir el tamaño de ejército o sea vas a desplegar más tropas ya sea grupos rebeldes a acampamentos rebeldes o ataque a castillos enemigos te va a ayudar bastante otra cosa como desbloqueo taberna bueno si eres un loro lady iniciante no lo vas a tener al inicio porque necesitas por lo menos 13 comandantes desbloqueados para que estar taberna también se desbloquea obviamente no bueno eso es todo acerca sobre la estructura o construcción taberna es una estructura que te ayuda bastante no va a acelerar tus construcciones te ayuda bastante a generar tropas generar oro y también te ayuda en combate no es una estructura bastante buena sino que tienes que generar muchos cofres de amistad bueno espero que el vídeo te haya gustado por favor suscribirte al canal dejar un like activar la campana de notificaciones y bueno dar tu opinión en la caja de comentarios no sea una opinión constructiva algún punto que deba mejorar o actualizar en los próximos vídeos yo soy vanetti me despido bye bye cuídate hasta la próxima buena suerte y